hola familia bueno pues aquí estamos haciendo un recorrido por las calles de dayton ohio nuevamente está nevando hoy miércoles 2021 miren miren esto es invierno como ven verdad que se ve bonito todo el panorama blanco blanco por completo las calles están cubiertas de blanco tendrá como 10 minutos que empezaron a caer los copos muy intensos muy fuerte ahorita acaba de parar un poquito y bueno pues aquí andamos haciendo un recorrido las calles de dayton ohio andamos en el área de kettering para ser exactos es kettering ohio y aquí andamos aquí andamos y aquí seguimos en el recorrido este es un recorrido por las calles de dayton ohio anteriormente les estaba comentando que andamos en el área de kettering pues muy bonito mío es un panorama hermoso un poquito un poquito de movimiento pero aquí andamos aquí andamos aquí andamos las calles las calles que dicen ustedes bueno pues definitivamente las personas que vivimos aquí en ohio en dayton y naturalmente en cualquier otro lugar donde cae nieve cae nieve pues esto es algo habitual es algo normal para nosotros de esa manera tenemos estar haciendo de todas nuestras actividades nuestras compras y del trabajo cualquier actividad que tengamos hacer en los días de nieve bueno esto es lo más común para todos nosotros exactamente alex es un día normal es la misma rutina de todos los días pero alegres contentos y gustosos de compartir estos blogs estos vídeos para todo el mundo y gracias a youtube que nos permite poder compartirles un poquito de naturalmente y bueno tenemos que tenemos que no tenemos este o se siente que vamos un poco rápido pero pues no 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 tenemos que ir lento 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 porque también la circulación como están dando cuenta ustedes pues es lenta no podemos ir rápido porque corremos el riesgo de que los carros se patinen y obviamente sufríe un accidente entonces tratamos siempre de ir a una velocidad normal normal si como decía no no vamos rápido como dice alex nada más comenté pero porque sentí de momento pero miren qué hermoso panorama estamos apreciando quiero hacerles un breve comentario el carro precisamente que acaba de pasar en el frente de mi lo estuve viendo por el espejo retrovisor y se patinó de coleón lo que le decimos los que manejamos coleó el carro lo estoy mirando precisamente por el espejo trasero perdón alex que te interrumpa mira este hermoso pino de enfrente bueno ya lo pasamos es este que está aquí enfrente se veía muy bonito aquí en la cámara así como voy grabando este bueno vamos a seguir son cuarto para las cinco y miren ya pues ya empieza un poquito a bueno no oscurecerse de hecho no no en todo el día pues no ha habido sol por lo mismo que está nevando pero ya casi casi entre las cinco a las seis ya ya aquí en 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 el área donde estamos empieza a oscurecerse pero pero qué creen que que gracias a la temporada de invierno la temporada de nieve se ve pues se ve un panorama blanco se ve hermoso miren qué les parece cómo ven todo esto verdad que está bonito y hoy exactamente como está la nieve muy suavecita parece algodón así que vamos a hacer un heladito verdad de limón o de fresa o de fresa o de fresa exactamente que creen que en los parques donde hay como una este cómo se llama el cuál es para donde se deslizan los niños este lo llevamos en México una resbaladilla sí resbaladilla no sé cómo se le llaman en otros países pero un cuando está el parquecito en un montecito este eh una altura ah una área para deslizarse en ajá tablita de nieve no bueno tabla de nieve no a eso no me refería el montecito cómo se le llama el montecito es una un montículo de nieve un montículo exactamente eh todo lo que es la tierra que se hace este una montañita le es la palabra correcta gracias a les es montículo un montículo de nieve efectivamente un montículo de nieve entonces ahí es donde aprovechan todos los enanos todos los niños y se llevan sus lo que acaba de comentar Ale su su tabla de prácticamente la acostumbran de plástico miren qué montas se ven las casas y es donde van y se deslizan fíjense nada más y miren miren seguimos seguimos con este panorama tan hermoso tan precioso miren aquí andamos exactamente esto es invierno y bueno pues aquí venimos 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 hay muchos baches es por lo mismo la carretera se está haciendo parte de lodo por la misma nieve cuando la nieve ya se empieza a frizar empieza a congelarse se hace hielo miren aquí vemos un bote dos botes de basura listos para que nada más pase el el camión de la ciudad de la basura y y se lo y adiós basura y adiós basura adiós basura miren pero así estamos que les parece la nieve miren todo blanco 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 cuando pasa uno por estas calles pues siempre se ve todo verde porque es muy bonito pero miren ahora así es que este vídeo lo vamos a llamar recorrido no recorriendo las calles con nieve a ver qué título le vamos a poner este vídeo no sé qué pero vamos a buscarle un título apropiado naturalmente recorriendo las calles con nieve sí se oye bonito verdad que les parece 2021 esta es nuestra nevada la tercera verdad si la tercera nevada efectivamente y bueno toda la noche toda la noche va a estar nevando por lo que estamos viendo en el pronóstico del tiempo el día de mañana y próximamente también la siguiente semana según según los datos meteorológicos pues nos indican que va a haber nevadas de qué intensidad definitivamente no ese pinito perdón anda de qué intensidad van a ser las nevadas pues no lo sabemos aún pero pues si están pronosticadas y como comentamos realmente esto es ojo un clima muy pero muy 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 inestable e impredible si es correcto si de hecho ya llevamos dos días ha estado nevando toda la noche todo el día y obviamente el día de hoy pero sigue la nieve e incluso ahorita se ven destellos de los copos de nieve y si aquí vamos aquí vamos exactamente los copos de nieve como les estoy comentando entonces este miren este carro como está cubierto cubierto todos los carros que no los mueven gente que no sale por algún motivo este entonces pues los carros se cubren por completo verdad de nieve y los carros que ya salen que van a trabajar y todo eso entonces se ven como ese que está enfrente miren si definitivamente los carros que se quedan todo el día pues se le va acumulando la nieve la nieve se le va acumulando y bueno familia y amigos aquí seguimos miren qué panorama tan hermoso es como si estuviéramos en diciembre me lo imagino yo miren las casas tan bonitas es una es una arquitectura como se le llama la palabra correcta arquitectura de estilo americano son las casas miren para los que no conocemos lo que es este pues como vivimos aquí en eeuu estos son los tipos de casas son de madera prácticamente todas todas las casas son de madera y tienen una fachada muy bonita una fachada muy bonita con unas con unos pendientes de techo son unas este si se llaman pendientes verdad si el techo con una pendiente definitivamente y muy bonitas miren a lo que es el estilo arquitectónico hablando de méxico pues nosotros somos de méxico es muy diferente las casas en méxico son son de de pues de tabique muy diferente de concreto y con los techos casi planos no son con pendientes como como estas casas que que las hacen resaltar de una fachada tan hermosa porque les hacen una una un movimiento en lo que serían los techos o las losas que le llamamos y si es lo que las hace ver muy atractivas definitivamente miren estos diseños de las casas del lado izquierdo miren esas tres casitas que bonita fachada de las casas miren a la diferencia como les estoy comentando de méxico pues no no se ve igual entonces este pues si aquí miren aquí seguimos muy bonito este recorrido muy bonito el día de hoy nevando por dayton kettering ohio esto es esto es invierno esto es la nieve y que creen les les voy a compartir un poquito de de lo que es miren ya empezaron otra vez los copos de nieve se ven esos destellos miren miren pues este les estaba comentando bueno les comento que que esos destellos espero que los alcancen de apreciar le voy a hacer un poquito de zoom para hacerle un acercamiento miren ahí exactamente alcanzamos a apreciar los destellos esos destellos blancos son los copos de nieve miren qué hermoso miren miren ese pino al frente con esa casita que tiene la serie miren qué bonito se ve que estábamos hablando de de fachadas de diseños de 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 las casas el concepto americano la arquitectura de aquí y bueno le voy a bajar el zoom porque vamos a continuar este hermoso recorrido por las calles de de dayton ohio con una parte de de kettering estoy tratando de no menearme mucho pero si se mueve un poquito aquí mi celular pero como ven seguimos grabando este hermoso panorama y aquí vamos aquí vamos entonces pues gracias por por estar en nuestro canal ale loli family blog gracias por suscribirse si les agradan nuestros videos espero nos regalen un like déjenos comentarios de dónde nos están visitando de dónde ven nuestros videos nos vemos en el siguiente video y invierno 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 2021 pásensela bonito sigamos adelante sin mirar atrás y pues nos vemos bien pues espero que este video les esté gustando realmente lo tenemos con mucho gusto y también estamos empezando a apreciar que nuevamente están empezando a caer un poquito más de copos de nieve bien 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 pues es el el la finalidad la finalidad no es más que nada correcto exactamente ese es el panorama el escenario que tenemos en este momento que la nieve empieza a caer podemos quitarlo el para visos también y espero que en el video se puedan apreciar un poquito más naturalmente naturalmente y aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos haciendo nuestro recorrido por las calles de Dayton Ohio exactamente aquí vamos aquí vamos y aquí vamos así es bueno bueno pues entonces saludos nos vemos en el próximo video y vamos a tomarnos un cafecito o un chocolatito verdad naturalmente se me tocamos un chocolate claro un chocolatito bueno entonces con este con esta imagen este nos despedimos de este blog y nos vemos en el siguiente saludos saludos a todos saludos a todos ustedes en cualquier parte que nos estén viendo que nos estén escuchando y bueno nos vemos en el siguiente video claro que sí nos vemos y nos vemos en el próximo video